¡Eres mío, payaso! Listo, ya me encargué de esos idiotas. Ahora por la puerta. Listo, ya me encargué. Listo, ya me encargué. Listo, ya me encargué. A ver, interruptores y símbolos, claro. ¿Por qué nunca hay un cerrojo? Se me dan bien. ¡Maldita sea! Imagino que habrá que adivinar el orden correcto. Ay, no es eso. Por aquí debe de haber alguna pista cerca del orden a seguir con estos interruptores. Lo logré. Es oficialmente la última vez que hago estas mierdas. Me encargué. Gracias. 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 Computadora. Computadora. Soy yo, tu amo. Hola, acertijo. Hoy suenas muy astuto. Gracias, computadora. Pero este es un asunto muy acuciante. Error. No. Comprendo. Acuciante. Significa urgente. Bien. Pues... Muchas gracias, acertijo. Sí, sí. De nada. Ahora. Resulta que el departamento de policía de Góndica acuarta mis movimientos y... Error. No. Comprendo. Cuarta. Significa que me encerraron, máquina imbécil. Confinado. Descarcelado. Dejaulado. No sé si es peor la corrupción del complejo industrial penitenciario o la de tu vocabulario. Control manual del ascensor activado. Iniciando descenso. ¿Qué? ¿Qué? Oye, Eddy. ¿Túbela? 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 ¿No estabas en la cárcel? Ja. Ninguna pensión puede retenerme. Un segundo. Sí, agente Cash. Estaba... Hablando con mi abogado. ¿Qué hago? Cálmate, Eddy. Te diré lo que haré. Voy a robarte todo tu dinero y a destrozar todo lo que has construido por aquí. ¿Ok? ¡No! No pruebes estrategia de defensa, buen señor. ¡Acepticumos! ¡Al ataque! Aquí ah! için distracted. Me heces de comer a su mano, perdón. ¡Acepticumos estáTERIST! Sí,ци. Adiós, mi felina rival. 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 Adiós. Adiós. Adiós.